¡Matronik! 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 ¡Ja, fracture! ¡Ja, mantenerla,�b! ¿Te Terminan? ¿De fútbol? ¿De 2011? ¡Ah, me has fatto! ¡Atéptalo a jugar! ¡Atéptalo! ¡Atéptalo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Eso! ¡Escima! 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 ¡Tómala! 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 ¡Escima! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué ha sido así? ¡Rosso! ¡Un de a tres! ¡Rosso! ¡Un de a tres! ¡Rosso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chicas! ¡Bravo, chiquillas! ¡Quién va encima, encima! ¡Eso! ¡Cuida! ¡A la línea de atrás! ¡Vamos encima ahí! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Ya queda ahí! ¡Corre! 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 ¡Que no miren para atrás! ¡Es tuya! ¡Túya! ¡Tómala! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre, pelito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale, pase! ¡Pásala, Nati! ¡Dale, Nati, falta! ¡Aquí hay ahí! ¡Vamos, Perito! ¡Pásala, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, corre, corre! ¡Pásala! ¡Vamos, que le acompañe ahí! ¡Oye! ¡Apórala! ¡Vamos, Perito! ¡Corre por acá, hija! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Se unió, la encontró... ¡Azu! ¡Dile al hermano! ¡Hermán! 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 ¡Herm ¡Encima! ¡Que no pase! ¡Oh, pero quien la tomó! ¡Encima, por chiquillos! ¿Está bien? ¡Vamos, Jenny! ¡Tú no pases! ¡Tú no pases! Trae de panguil. Porque hay encima de la pelota para trabarla. Con conversión. ¡Vamos, tontos! ¿Oíste, Edward? ¿Edward? ¿Oíste o no? ¡Vamos, entre! ¡Vamos! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Y quito el enfecho! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias.